Mi alma bonita, una vez que decidas ver la alegría en tu vida tu salud cambiará, tus relaciones cambiarán y descubrirás lo verdaderamente increíble que eres. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. No puedes controlar todo en la vida. A veces simplemente tienes que relajarte y tener confianza de que las cosas van a salir bien. Tú enfócate en lo tuyo y trata de hacerlo bien. Ve y deja que la vida suceda. Hijo mío, lo que llevas en las manos es temporal, lo que llevas en el alma es infinito. Las heridas no sanan de la forma que te gustaría, sanan de la forma que necesitan sanar. Le toma tiempo a las heridas desaparecer en cicatrices. Se necesita tiempo para que el proceso de sanación tome lugar. Date ese tiempo. Date esa gracia. Sé amable con tus heridas. Sé gentil con tu corazón. Te mereces sanar. Arcángel Rafael se presenta y te dice. Hijo mío, usa tus manos para bendecir, sanar, acariciar, recibir y dar, porque ellas son tus extensiones y conexiones con la divinidad. Tus guías espirituales te traen esta hermosa oración para soltar y dejar asuntos pendientes. Tu alma necesita liberarse de lo que ya no resuena con ella. Dice así. Si tienes algo pendiente con alguien, suelta, recuerda lo lindo, cierra los ojos y repite. Te agradezco todo lo que vivimos, bueno y malo, pero tú ya no eres mi realidad. Gracias, gracias, gracias. Repítelo cuantas veces sea necesario. Esto irá sanando tu corazón. Hijo mío, enfócate en ti, en tus metas, en tu paz mental. La gente es pasajera. Recuerda que el que quiere estar lo estará y quien no, que siga su camino. No hay nada que las manos de Dios no puedan sanar. Tu cuerpo es un templo, cuídalo. Tu mente es energía, diríjela. Tu alma es proyección, represéntala. Las energías del arcángel Rafael te dicen. Mi querido ser de luz, tienes manos sanadoras. Mientras la energía universal fluye hacia y fuera de tus manos, estás conscientes de esas sensaciones. Ama tus manos, hijo mío. Las manos son extensiones del corazón, ábrelas para dar y recibir. Cuando juntas dos manos, es un gesto de agradecimiento, es el símbolo de la gratitud y de ver la luz sagrada en todos los demás, así como en ti mismo. Cuando te inclinas con tus manos, es como decir, la luz en mí reconoce la luz en ti. La mano izquierda representa el pasado, la mano derecha representa el futuro y al unirse en señal de plegaria representa tu presente. Hijo mío, hay muchas cosas que no debes cargar porque enferman el cuerpo, el alma y la mente, tu pasado, el miedo, las opiniones, el que dirán y los problemas de los demás. No intentes jamás curar el cuerpo sin antes haber curado el alma. Quítale poder a todo lo que te perturba. Recuerda que, si no existe en tu mente, tampoco existirá en tu vida. No necesitas que nadie te defina o te complete. Vienes listo de fábrica con todas tus características organizadas, se llama esencia. Las energías angelicales te traen el consejo del día. Hijo mío, conviértete en tu propio maestro y deja a los demás ser lo que son. Todo está en tu mente. Si vives hablando de problemas, atraes más problemas. Si vives hablando de enfermedades, atraes más enfermedades. Si te enfocas en las soluciones, genera soluciones. Si te enfocas en lo bueno, lo bueno se expande. Recuerda, donde están tus pensamientos, allí están tus resultados. Mi hermosa alma de luz, las células de tu cuerpo reaccionan a todo lo que tu mente está pensando. La negatividad destruye tu sistema inmunológico. Si está leyendo esto es una señal para ti, pronto vivirás un cambio de energía. Recibirás mucha sanidad física, mental y emocional. El dinero vendrá y el amor te encontrará. Es un hecho esperado. Arcángel Rafael te trae el código sagrado 334-56-34. Este código es para la sanación de todo tipo. Con este código puedes no sólo pedir por la sanación de tu cuerpo, sino también de tu mente y de tus emociones, pues ellas son las que provocan el resto de todas tus enfermedades. Repítelo 45 veces seguidas ni más ni menos por 21 días seguidos. Actívalo desde la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Los códigos puedes hacerlo por otras personas. Sólo es necesario usar la intención adecuada y decir, aplico este código por nombre y apellidos. El alma del receptor recibirá la vibración y la aplicará como mejor le resuene con su energía. Tus guías espirituales te traen esta poderosa oración al Arcángel Rafael para la salud, dice así. Arcángel Rafael, disuelve con tu luz verde de sanación todas las causas de enfermedades en mi cuerpo físico, en todos mis pensamientos, sentimientos, en mis palabras y actuaciones diarias. En cada célula y órgano de mi cuerpo elimina toda energía de dolencia, malestar o enfermedad, sustituye hoy toda apariencia imperfecta por vitalidad, la armonía y la salud perfecta. Amén. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, encuéntrate a ti mismo, aprende que no existe afuera nada que no venga de dentro. Adentro tú eres el camino, afuera tan solo eres el caminante. Primero tu paz y luego las prioridades de los demás. Mi alma bonita, la energía de tus manos viene de tu amor, viene de tu ser, viene de Dios. Cuando des la mano a alguien, debes hacerlo conscientemente y con mucho amor. Si das la mano pensando en otra cosa, es mejor no hacerlo. Ama y honra lo que eres. Eres un bello y poderoso reflejo de la divinidad. Tu ángel de la guarda se hace presente en esta canalización con el decreto del día. Dice así, yo soy un imán para todo lo bueno. Atraigo amor, alegría, dicha, bienestar, salud, abundancia y oportunidades maravillosas a mi vida. Gracias, gracias, gracias. Yo soy un imán para todo lo bueno. Atraigo amor, alegría, dicha, bienestar, salud, abundancia y oportunidades maravillosas a mi vida. Gracias, gracias, gracias. Yo soy un imán para todo lo bueno. Atraigo amor, alegría, dicha, bienestar, salud, abundancia y oportunidades maravillosas a mi vida. Gracias, gracias, gracias. Recuerda que los secretos y afirmaciones tienen poder creativo y de manifestación. Mi querido ser de luz, la verdadera alquimia es convertir lo que alguna vez creíste era imposible en una realidad. Prepara tu magia, el mundo necesita que abras caminos con tu poder. Hijo mío, en ocasiones tendrás que alejarte para sanar. Sana para no repetir los mismos errores. Sana para no matar mundos ajenos. Sana para no ensuciar otros corazones. Sana para no herir. Sana para no ser conformista. Sana para no autodestruirte y sana para limpiarte desde adentro. Entiende que no todo el mundo te va a entender porque no han vivido tu dolor y no han pasado por tu situación. Tus logros son para ti. Solo tú entiendes lo que te ha costado. Así que antes de preocuparte por las palabras ajenas, piensa en todo lo que has logrado. Mi alma bonita, la vida es un flujo continuo de dar y recibir. Da las gracias por todo lo que tienes, en lugar de quejarte por lo que no tienes. Si te enfocas en la gratitud, terminarás atrayendo la abundancia, la prosperidad y la salud. Te amamos mucho. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés.